No, sí, sí, obvio. Y por no hablar de toda esa gente que entra ilegal aquí en el país, ¿eh? ¿Y todas las ayudas que les dan qué? ¿Qué te parece? ¿Tú sabes cuánto gana una familia española que lleva toda la vida aquí cotizando? 900 euros. Y un mena, 1.800 euros al mes. Corazón, limpia bien, que para algo te pago. Y luego aquí toda la gente que tenemos empresas y llevamos toda la vida aquí, aquí, ¿qué? Aquí no nos dan nada. ¿Estás sorda o no entiendes mi idioma? ¡Que limpias bien! No se enteran de nada, de nada. Señora, no puedo más. Lo dijo. Sí, darling, luego te llamo. ¿Qué, lo dejas? ¿Que lo dejas de qué? ¿Mmm? Dame una razón. ¿Mmm? ¿Por qué no aguanto sus condiciones, sus comentarios racistas? Racista. Racista yo. Corazón. ¿Mi jardinero dónde es? ¿Es de Cuenca, mi jardinero? No. Es en Egales. Y todas, todas mis sirvientas como tú, han sido inmigrantes. ¿Cuánto estás ganando tú? 700 euros, ¿verdad? 700 euros, ¿verdad? Con contrato. Y la comida, la comida que haces, te la llevas tú, ¿verdad? Para tu familia. ¿Sí o no? Sí, señor. Vale. Lo que os pasa es que sois unas desagradecidas, ¿eh? Y no tenéis ni ganas de trabajar. Eso es lo que os pasa. ¿Mmm? Señor, no aguanto más. Esto es denunciable. ¿Quién lo va a silenciar? ¡Fuera de esta casa! ¡Fuera! Por un momentito antes de que te vayas. Acércate. ¿Que me vas a denunciar? No te preocupes. Si te llevas antes de que te lleves esas costumbres raras, si me vas a denunciar a ver quién va a salir perdiendo. Tú o yo. ¿Mmm? No te preocupes. Que voy a luchar por los derechos míos y de España. Así que ahora ¡Fuera de mi casa! 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 Gracias.